Bienvenida, por supuesto que vibra, vibra el cuadrilátero de Coacalco ante la aproximación de una pelea de puños rosas que debe de estar en extraordinario nivel. Así es, pelea interesante que como ya hemos adelantado dejará a huella cuidado con la forma de pelear de Mighty McMorrow, es una boxeadora que entra y que da cabezazos, así que aguas con ese punto, Quique Chávez seguramente ya lo conoce y se cuidará al respecto. Damas y caballeros, por supuesto, también es un honor y un gusto presentar a quien llevará los primeros instantes de este combate, a mi queridísimo doctor Alfonso Morales Viguela, que les dice con la voz del boxeo, mi querido doctor. Gracias querido hermano Roberto Sosa Calderón, amables amigos de la tradición, otra vez de Televisa Deportes aquí, aquí estamos arrancando. No pierdan ustedes de vista esta que es la sensacional Jessica Laquica Chávez, la dama que nació en junio 15 del año 88 y que el día de hoy viene para tratar de obtener su vigésima primera pelea en el terreno profesional. Es una dama, querido Beto, que no pega, que solamente tiene cuatro peleas ganadas por la vía del cloroformo para un porcentaje de 16%, Beto. Tendremos que observar, doctor, la estatura de la Mighty McMorrell, que es menor a la de la Quique Chávez. Por ello, su pelea tendrá que ser forzada, tendrá que meterse a los terrenos cortos de la peleadora mexicana. Vamos a ver si lo permite Quique Chávez. Mientras tanto, querido Beto, no pierdan ustedes de vista la mano derecha en forma de recto en la noche, cuerpo a cuerpo, cara a cara de espaldas a las hojas. Entonces, aparece esta dama, señoras y señores amables amigos de nuestra nación, que ya saben lo que es tener un blazón de corte internacional, el mini mosca de la Federación Internacional de Boxeo, que ganó en Boca del Río a la extraordinaria La Huerita Sánchez. Después hizo tres defensas para enfrentar a una estupenda peleadora como Yesenia Martínez en la Universidad de Guadalajara, manejando la mano izquierda, yendo hacia el frente, una derecha espectacular de Melisa. Un volado de mano diestra. Mientras tanto, no lo pierdan ustedes de vista. Y ahí en la luz, cuerpo a cuerpo, cara a cara, cuando estaba entrando la McMurro, le metieron la mano izquierda en forma de gancho y la mano derecha. Diana. Quique Chávez debe de tener mucho cuidado con esos volados de Melisa McMurro, porque es justamente la clave con la que normalmente Melisa gana a sus rivales. Te deseo, te necesito, solo a ti. Zico sabe que cuando confías en alguien, se abre un mundo de infinitas posibilidades. Por eso creamos un gel lubricante perfecto para masajes. Para que tus aventuras nunca terminen. Cuando el sexo es extraordinario, nada más importa. Zico, sí confío. Familia, prepárense, porque este martes el Fakir y el Botarga estarán en la casa. ¡Ay, güey! ¿Te pongo acá el bronceador? ¿Traes las cervezas? ¿Trajiste salvavidas? Vas a ver, síguete comportando así, vas a ver, vamos. Me caigo de risa. Martes 9 de la noche, PM Canal 5. Peleadora argentina. Señoras y señores, la campana. La voz joven del boxeo. Por cierto, ¿cuántas admiradoras tienes, Memo Schultz? Gracias, que te invito a escenar, mi querido Don Roberto Sosa. ¡Aquí vamos, inicia! Este segundo episodio, pelea estelar, que tenemos para todos ustedes a través de Sábados de Box México contra Estados Unidos. Jessica Laquica Chávez chocando ante Melissa McMorrow. Sí, la Mayri, la poderosa de 33 años de edad, que sigue con la misma pegada que nos ha demostrado, que nos ha presumido a lo largo de su carrera y que quiere venir a Coacalco, sorprender y llevarse el título. Pero enfrente tiene una de las mejores en el mundo. Es mexicana y se llama Jessica Laquica Chávez. Orgullo de Catepec ahí, soltando la mano izquierda y también trabajando la derecha. Un golpe ascendente, un upper es precisamente lo que tiene que hacer. Que reinó olvidarse de ese jab para mantener a la larga distancia a la McMorrow. Que vaya, que en el terreno corto se acomode y se acomoda de gran manera. Estamos viendo a Mariana LaBarbi Juárez, que la conoceremos más de fondo en un par de semanas a través de Sábados de Box. Cómo se ha mantenido en la crema innata del boxeo entre las mejores del mundo. Y la veremos aquí, en un platillo principal, Diana Ballinas. Una pelea que al menos hasta este segundo episodio no ha sido por completo limpia por la forma de pelear, por la forma de entrar que tiene la estadounidense. Y también Kika Chávez esperando el contragolpe, que es lo que le funciona normalmente a la mexicana. Y Laurentino Ramírez llamando la atención para que no se amarre, para que no sujete ahí McMorrow, porque es algo que hace y de manera cotidiana don Roberto Sosa. Fíjate que nos quedó a deber esta Kika Chávez, te acuerdas, ayer en el foro polaco cuando enfrentó a Tenkai Tsunami. Ella misma nos dijo que cuando terminó la pelea me faltó movilidad, me faltó agresividad para salir mejor del compromiso. Y a ver si la puede aplicar aquí contra una agresiva chaparretta norteamericana. Ahí intercambiaron golpes en el centro del ring, venía con el volado de derecha la McMorrow. Está sonando la campana, cada quien a su esquina. Las posibilidades de volverse millonario crecen con Super Loto Gana Más, porque está al 3 por 2. Compra dos sorteos y el tercero es gratis. Así es, gratis. Date prisa porque es por tiempo limitado. Aprovecha esta oportunidad millonaria también por internet. Super Loto Gana Más, menos números, más fácil ganar. En el próximo capítulo, los héroes del norte tendrán fuertes descargas de emociones, todo incluido extraños presentimientos. Es un encorrentamiento acá en el fútbol y eso significa que algo malo va a pasar. Y tristes despedidas. ¿Qué voy a hacer sin usted, cabecita? Nueva temporada, lunes 9 de la noche, PM Canal 5. Observamos la repetición de la actividad del segundo episodio. Aquí nos vamos para la tercera vuelta. Doc, te escuchamos. Gracias, querido Roberto Sosa Calderón. Amables amigos, aquí tenemos a esta que es la Kika Chávez, que va hacia el frente, sacando la mano derecha en forma de recto. Mientras tanto, aparece Jessica Yolanda Popper, el 7 de marzo del 2009, cuando le ganó a Jessica la Kika Chávez en el gimnasio municipal de Puerto Nadín. Allá en Chubut, Argentina, y estaban disputando el campeonato mini mosca femenino de la Asociación Mundial de Boxeo, que era interino. Y hay que recordar que la Asociación Mundial es una de las organizaciones más añejas en la historia del bogeo, Roberto. Sí, señor. El primer organismo conocido. Después, el CMB en 1963. Y ahí es la historia. Efectivamente, y mientras tanto, Laurentino Ramírez Oropesa, un hombre que tiene una dilatada experiencia colocados en el centro de la plataforma, pero ahí la McBurro metió, abrió la ofensiva con la mano izquierda en forma de gancho a la mandíbula. Y repitió a la zona de pata en calles tomables, amigos. No es usual. En México, México, México. Está retumbando. En Tuxtla Gutiérrez Chapa es nuestro cariño para el acandón Romeo Anaya. Le rogamos a Dios que salga adelante en esta crisis severa de salud. Uno de los peleadores más importantes que ha pegado como nadie. Mientras tanto, aquí Laurentino Ramírez Oropesa está yendo a separar a estas peleadoras, Diana. Sí, es que Mighty McNamara no deja de presionar, no ha dejado de ir hacia adelante, pero también la Kika Chávez por momentos se desespera porque no sabe cómo salir de ese embrollo en la que se mete con Melisa. Hay un golpe que está anunciándole Melisa a cada momento. El volado de derecha. Ese es el golpe. Por eso, no lo ha podido descifrar. Mientras tanto, amables, amigos, vamos a ir a la pausa y chocaron las cabezas. Mayor, mayor movimiento de esta que es la Kika. Vaya toma extraordinaria que nos manda Mauricio Medina, el hijo de la queridísima Luchita. La pausa. Guerreros incansables. Deportistas de élite. El mejor contenido de artes marciales mixtas en un solo canal. UFC Network. Siente el impacto. Solicita el canal UFC Network por un costo adicional a tu sistema de televisión de paga. Regresa el torneo más exigente. La liga de campeones de Europa. El Arsenal. Ahora con Alexis Sánchez. Busca la etapa de grupos. Pero los turcos son un rival que peleará con todo. Arsenal frente a pesitas. Más, miércoles 27, 1 a 40 de la tarde. La pasión de la Champions League. Por Canal 5 y Televisareportes.com. Para este cuarto episodio con la voz de Guillermo Schultz. Gracias, Anita. Así arranca el cuarto episodio. Guante Rosas desde Coacalco. Jessica Laquica Chávez. México contra Estados Unidos. La representante del país. Las estrellas Melissa McMorrow. Escuchábamos en su esquina. Le indicaban que fuera al frente. Que no sabía en el terreno corto la Quica Chávez cómo reaccionar. Pero pues yo creo que ha mostrado a lo largo de su carrera que lo puede hacer. Y además de manera convincente. Lo que es un hecho es que esta contienda ya ha sido muy ríspida. No se quieren. Se han dado de todo. Inclusive cuando Laurentino Ramírez, el que imparte justicia, tiene que llegar y separarlas. Ahí inclusive la Quica ya le dejó un golpe. La propia McMorrow ya le dio en un par de ocasiones ahí esos recuerditos. Esta pelea se está volviendo muy complicada, don Roberto Sosa. Pero ahí está aplicando la medicina a la peleadora mexicana. Observemos muy bien la mano izquierda de la Quica Chávez. Le ordenaron desde hace un rato Nacho Beristán. Ya vea, ya vea, ya vea. Y con esto detiene el ataque este manotazo de mano derecha que tira a la estadounidense. Exactamente. Para mantenerse a la larga distancia. Y si llega a entrar también un óper. Eso se lo indicaba. Uno de los mejores de toda la historia. Como es don Nacho Beristán. La quiere llevar a la esquina. Como presiona ahí la McMorrow. Sí, la Mighty quiere, quiere llegarse. Llegar ahí al terreno corto y posteriormente empujar a la mexicana contra las cuerdas. Pero buenos movimientos de pies. No se queda como blanco fijo. La Quica Chávez mostrando la técnica en movimiento. Lo que es importante, Diana Ballinas. Sí, con pasitos cortos hacia adelante y con movimientos de cintura de un lado a otro. Así es como está intentando entrar Melissa McMorrow. Pero se agacha demasiado y eso complica la pelea. Está bien. La estadounidense ahí engañando. Y luego con el gancho de derecha quiere conectar a la mexicana. Se va a terminar el cuarto. Extiende la mano izquierda. Trata de meterse en la guardia de la mexicana. Pero la Quica entra y luego sale con una facilidad sorprendente. Está sonando la campana. Cada quien a su esquina. En septiembre, ¡Viva México Campeones! En seis, en su hermosca, la Barbie Juárez. En trece, una función histórica. La revancha, Mayweather-Maitana. En veinte, reaparece Carlos Juárez. Y una mujer en el ring, la torre Gino García. En septiembre, todos los sábados de box. ¡Viva México Campeones! Ahora sí, mi querido Doc, es el quinto round. Es un placer, Roberto Sosa Calderón. Ídolo de las mujeres ex cantantes de rock and roll. Amables amigos, la que está tomando la iniciativa. De manera excepcional, es esta que es la estadounidense. La que vive en San Francisco, California. Una ciudad verdaderamente bella de la Unión Americana. Vean nada más esta toma cenital. Que nos manda el espléndido equipo técnico de Televisa Deportes. El día de hoy, bajo la dirección de Mauricio Medina Rodríguez. Mientras tanto, Beto Sosa, tenemos esta que es la información parcial de cómo va la pelea, Beto. Sí, se le van los tres jueces. Están viendo ganar a la peladora mexicana. Juez A, 39-37. Juez B, 39-38. Y juez C, 39-37. Efectivamente, mientras tanto, amables amigos, aquí aparece Melissa McBurrow. El 25 de junio del 2008 ganó por la vía de la larga ruta en cuatro episodios a nuestra paisana Mayela Pérez. Fue en Beverly Hills, California. Mira, aquí la tienen ustedes castigando. Laura Entido Ramírez Oropesa le dice que si no escucha. Y esto, esto, Guillermo Schut García, pues es verdaderamente imposible porque arriba estás concentrado en el vaivén. Exactamente, doctor, y decimos que hay mala sangre ya. Se han dado en reiteradas ocasiones, hay cabezazos, también hay algunos golpes debajo del cinturón. Estas dos damas están mostrando mucha violencia. Pero una gran verdad que el día de hoy, amables amigos, vemos diferente a una Melissa McBurrow. Hoy vemos a una dama que cuando enfrentó a Susie Kentikian, una de las mejores peleadoras del mundo. Esto fue en Brandenburgo. El 16 de mayo del 2012, el centro de la Federación Internacional de Boxeo Femenino. Mientras tanto, ver a la masa ahí, como le mete un izquierdazo brutal. La Kika Chávez tiene que sacar la casta porque le están sacando ventaja. ¡Gracias! 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 Sigue siendo esa mujer que va al frente, que va y presiona y que quiere acomodar el lugar. Meterse en la guardia de la mexicana, en el terreno corto, soltar golpes arriba, abajo, donde sea, pero lastimar a su oponente. Y la Kika, vean, a base, a base de técnica, con un pie, con un movimiento, se mantiene lejos de la zona de peligro, donde puede llegar a afectar ahí McMorrow, a la mexicana. Vean, mostrando también una cortada en el pómulo derecho, Jessica, la Kika Chávez, porque la veterana de 33 años de edad, experimentada, boxeadora estadounidense, vaya que pega y pega fuerte, Diana Ballinas. Sí, tiene mucha fortaleza en sus puños, pero también la Kika Chávez tiene capacidad de respuesta. Es más inteligente. Antes de hacer cualquier movimiento, ya sabe hacia dónde dirigirse, es especialista en el contragolpe y está esperando justamente el ataque de la estadounidense para ella poder atacarla. Y ahí vea McMorrow, de nueva cuenta, con esa mano izquierda, conectando a la estadounidense, a la mexicana y vean, otra vez un cabezazo y es de lo que se queja Jessica, la Kika Chávez. Y por supuesto, Laurentino Ramírez llamándole la atención a las dos, porque sin duda alguna, conforme pasan los minutos, conforme pasan los rounds, pues ya están mostrando más que técnica Don Roberto Sosa. Sí, y además en este momento, tratando de encontrar esa estabilidad, la Kika Chávez, que no tuvo los primeros episodios con esto, encontrará un mejor camino para poder conectar sus golpes. Pero, insisto, en la medida que Jessica se pone a lanzar golpes, ella tiene la iniciativa Golpea Mejor. Otra llamada de atención, restan 10 segundos, entra McMorrow, con hasta tres golpes, una buena ráfaga y la mexicana se engancha de la estadounidense. Ahí está sonando la campana, Kalaquian a su esquina. Regresa el último entrenador que hizo campeones a los Pumas. Memo Vásquez, debuta en casa y busca dar un golpe sobre la mesa. Los Cholos visitan Seúl. Pumas frente a Tijuana. 11.50 de la mañana por el Canal de las Estrellas. La Liga X. Mejor que nunca. Y Pumas, y otra ya está, se está acomodando, está entrando a su ritmo. Finalmente, preguntarte, Margarita, ya tienes rival Carla Weiss, una Argentina, te vamos a ver el próximo 6 de septiembre en Televisa Deportes. Exactamente, Carla Weiss o algo así, algo por el estilo. Ya estuvimos checando videos, tiene un estilo un poquito complicado por su forma de moverse, no está parada realmente así de perfil, va hacia enfrente, pero sí va hacia adelante. Así es que estamos preparándonos muy bien en el gimnasio, la verdad. Correcto, correcto. Gracias, Mariana. Doctor, te escuchamos. Gracias, querido Roberto Sosa Calderón, ídolo de las mujeres encantantes del rol verde más como el día de hoy. La estadounidense, la poderosa, la de San Francisco en California, está demostrando que tiene otra cara. Hace rato que no la veíamos. Una pelea del 7 de mayo del 2009 cuando enfrentó a Jolene Blasher. Perdió por la vía de la larga ruta, era su tercera pelea y cayó en tres ocasiones y de esa fecha. A la actual estamos viendo a una peleadora extraordinaria. Mientras tanto, Roberto Sosa Calderón, vaya gancho izquierdo a la zona hepática en el momento que la separaban. Vaya experiencia, Beto. Sí, señor, la estaba mostrando. Me llama la atención el hecho de que, aún con el forcejeo, los cabezazos que se han pegado, Melissa McMorros sigue peleando de la misma manera. No le cambia, doctor. Efectivamente, mientras tanto, señoras y señores amables amigos de la República Mexicana, vean la manera. ¡Cómo está! ¡Izquierdazo brutal! Esta que es la Kika Chávez. Aquí la tienen ustedes en el momento que estaba entrando. Y ahora volado de mano derecha y de mano izquierda. Y es verdaderamente torbellerezca la forma en cómo se está mostrando. Esta que es Melissa McMorros. ¿Es diferente, Mariana, a cuando te enfrentó? Sí, claro. Bueno, se preparó diferente. Kika es una de más baja estatura que yo. La verdad que es una rival que va hacia adelante, ya lo habíamos dicho, es un tanquecito. No deja de tirar golpes. Te extrae un poquito hasta cuando tira sus golpes ese gritito que hace. Está continuamente haciéndolo. Bueno, para mi estatura yo creo que eso fue lo que se me dificultó un poco. Realmente que entra como con la cabeza primero y la levanta. Ella me dice que no son cabezadas, pero realmente por mi estatura de repente le iba debajo del cinturón de mi cinturón. Y era muy difícil. Tenía que agacharla para poderla encontrar yo. Además, además dijo Mariana que no quedó conforme con el fallo que tuvo en tu pelea, que quería, que te quería tener una cuenta arriba de tu obligación. Sí, claro. Mira, yo lo estoy viendo y lo pensé, hablé con mi promotor. Dije, ¿sabes qué? Vamos a darle la revancha, no me importa. Volví a ver la pelea porque, bueno, te hacen dudar cuando se pone de esa forma tan así. No, sí fue, es que le gané. Y dije, bueno, voy a ver. Quizá a lo mejor yo vi algo que no, o sentí algo que no era cierto. Y revisé la pelea, la revisé dos ocasiones. Dije, no, está mala niña, la verdad que no fue una pelea que me gustará porque tampoco me gustó, pero no me ganó en ningún momento. Ah, entonces se va a quedar con las ganas. Sí, que se quede con las ganas. La verdad, vamos a ver más cosas. Se acabó, se acabó la bronca. Exacto. Señores, señores, Memo, adelante mi chavo. Gracias, Don Robert, así llegamos entonces a más allá de la mitad de la pelea. Estamos haciendo historia aquí en Coacalco. Guante Rosas, cómo no, gran entrada. Y la gente apoyando a la mexicana, Jessica Laquica Chávez, el orgullo de Catepec. Ante esta Melissa McMorrow, que vaya que es complicada, quiere desesperar a sus rivales. Un juego psicológico porque pega de todas las maneras, formas que se conozcan. Y si no, pregúntale a Mariana LaBarbi Juárez. Ya nos estaba comentando lo que hizo en la pelea y aquí con la Quica está haciendo lo mismo. Sí, te distrae un poco, él te amarra, se mete. Las caras, te digo, que te hace de momento los gritos. Y no le importa que la regañen, que le llamen la atención. Ella sigue haciendo lo mismo y sigue trabajando. O sea, a final de cuentas quiere salir con la mano en alto y bueno, es su estilo. Total, no entiende nada. Exacto. Exactamente. Do you speak English le dirían simplemente, pero lo que es un hecho es que el día de hoy está dando una gran pelea. Ah, buen hopper y luego izquierda. En parte de McMorrow, otra vez entra con esa mano izquierda a Jessica Laquica Chávez. Estaban lloviendo ahí, golpes, pero con ese buen movimiento de cintura ya se está separando. Tiene que aprovechar la estatura, el alcance, tiene que lanzar ese chave. Tiene que mantener a raya a la McMorrow Diana Ballinas. Sí, y lo que no ha dejado de hacer Melisa es dejar de presionar y Mariana yo creo que para que pueda disminuir a alguien como Melisa es golpear al cuerpo. Claro que sí, yo creo que ha estado haciendo eso, Kika ahorita, ha estado metiendo un poco de ganchos al estómago, le ha estado dando rectos. Así que yo creo que ya veo un poquito cansada Melisa abriendo la boca, no realmente gritando, pero sí ya un poquito de agotamiento. Pero es que es una máquina de tirar golpes a esta niña. Sí, y a recibirla con un óper y luego combinaciones, McMorrow hace lo propio, una buena derecha, un estate quieto. De parte de la Kika está sonando la campana, cada quien a su esquina. ¡Qué duro del mundo! ¡Qué duro del mundo! ¡Qué duro del mundo! ¡Ay, qué duro del mundo! ¡Los amigosšírenos, pígame suastro, madreses y álm�ijdos, kal continuous. En sexta, la puntuación de 77 a 75 a favor de Jessica Chávez. En sexta, la puntuación de 77 a 75 a favor de Jessica Chávez. En sexta, la puntuación de 77 a 75 a favor de la mexicana Jessica Chávez. Ya escuchamos ahí las puntuaciones, este segundo corte de caja y hasta el momento los tres puestos están viendo arriba a la mexicana Jessica Laquica Chávez. Mientras tanto, no hablas amigos de la República Mexicana, la que está haciendo el boxeo propositivo. Es esta que es la estadounidense Beto Sosa. Sí, está con el pie hasta dentro del acelerador. No le baja desde que empezó el combate. Se acabó el Mundial y el Tri busca victorias en nuestro mes patrio. Dos equipos que cautivaron en Brasil 2014 se enfrentan. Sábado 6 de septiembre, México contra Chile. Y el martes 9, México frente a Bolivia. Septiembre se pinta verde. Por Televisa Deportes, apasionados de verdad. Y el doctor Alfonso Morales. Y así iniciamos, Yanita. Entonces, se va a acabar, se va a acabar esta contienda. Vamos a ver si McMorrow puede despacharse a la mexicana. Una Jessica Chávez que sabe, que sabe boxear y lo hace muy bien como estamos viendo. Cuando ahí conecta golpes, se mantiene a la larga distancia y no deja que se meta la McMorrow. Lo hace en manera magnífica, perfecta, sin duda alguna. Pero ya vemos a esta estadounidense, esta maya, esta poderosa. Que además se enviste, baja la cabeza y va hacia arriba. Y luego conecta ese golpe de izquierda que vaya, que lo ha hecho en una y otra ocasión. Por ello ya la lesión en el pómulo derecho de Jessica Laquica Chávez, Don Roberto Sosa. Mira, tendrá que apurar el paso de aquí a que termine ya esta pelea Laquica. Porque de verdad, cuando le ha atacado Melissa McMorrow, que ha sido prácticamente todo el combate. Uno observa cómo la puntuación puede ir variando poco a poco en el combate. Buena condición física, sin duda, de McMorrow. Abajo y arriba. No ha atacado el cuerpo tampoco Jessica Laquica Chávez. Se llevó también otro estate quieto. La representante del país, las van las estrellas. Otra mano izquierda y ahora se enganchan en esa lucha de carne y hueso. Tiene que entrar el tercero sobre la superficie. El que imparte justicia, Laurentino Ramírez, doctor Alfonso Morales. Cuando una peleadora entra, es más fácil para ti golpearla. Exactamente. Exactamente. Y ya en la esquina, en la esquina de Jessica Laquica Chávez. Hay inquietud por lo que está ocurriendo. Estamos viendo al señor padre. La campeona mexicana en este cierre de pelea. Vamos a ver qué ocurre. Quedan 15 segundos. Y ahora sí. Y ahora sí se da con todo. Y va Laquica. Tiene, que tiene la estadounidense McMorrow. El público se vende y lo sabe Jessica que pensó que se había marginado la contienda. Pero no. Llegaban a unos segundos. McMorrow ya no suelta golpes. Se está terminando. Se termina la pelea. Jessica Laquica Chávez tuvo un gran cierre. Y ahora habrá que esperar a las tarjetas. Un buen cierre el que tuvo Jessica Laquica Chávez. Sabía que tenía que cerrar de esta forma. Ya que como lo habíamos mencionado, poco a poco las puntuaciones se iban emparejando. Pero de esta forma, estos últimos 10 segundos cerró de manera espectacular para convencer este triunfo. A ver Diana, ¿cuántas imágenes como esta que acabamos de presenciar se dieron exactamente en la pelea? ¿Cuántas? Yo observé, la verdad, muy pocas, doctor. Claro. Pero lo que me pregunto es si así era la manera. Aplícalo, Mariana Juárez, desde un principio. Bueno, lo voy a aplicar. Oye, Mariana. Sí. ¿Quién fue la que propuso la pelea? ¿Quién fue adelante a lo largo de toda la contienda? Claro, fue Melissa McMorrow. Yo creo que estamos en una época en la que es muy difícil ver el boxeo, en la que hay diferentes críticas, diferentes formas de ver el boxeo. Hemos tenido varios debates ahí en las redes sociales y todo sobre esto de es pegar, que nos depeguen, correr, meterte a fajar, a tirar golpes. Y yo creo que van las dos cosas agarradas de la mano, pero para mí el boxeo, yo me metí a boxear porque para mí era el arte de la defensa personal. Pegar y que no te peguen. Claro, pero en este caso, ¿qué es lo que te da la puntuación? Claro, claro. El que te defiendas y pegar también, ¿no? Tienes que pegar, tienes que golpear, claro. El que golpea más es el que gana. Lo que es un hecho, no sé si estén de acuerdo conmigo, es que estuvo muy pareja, muy pareja la pelea. Las dos se pegaron, las dos se defendieron, las dos hicieron bien las cosas, sin duda alguna. Habrá que ver, en el octavo episodio estaba arriba de la puntuación Jessica Laquica Chávez y pensando en eso, yéndonos simplemente a ese último corte de caja, yo creo que la estadounidense no le alcanzó para poner tablas esta contienda. No, no, se estaba acercando mucho, pero la verdad es que la gente está feliz cantando el cianito lindo y me parece que se ha consumado la victoria de la peleadora mexicana según las puntuaciones que fuimos recibiendo poco a poco. Marionita Juárez, muchas gracias por acompañarnos en la transmisión. Estamos pendientes de ti para el próximo 6 de septiembre, que serás la estelar en nuestra función. Muchas gracias, muchas gracias a toda la gente que sigue apoyando el boxeo, sobre todo el boxeo femenil, y los esperamos dentro de 15 días para que no se pierdan en pelea y me estén apoyando. Vas contra una argentina, hay que recordarla. Claro. Y la verdad, además, felicitarte doblemente porque ganó tu hermana y la vimos muy bien. Sí, claro, está. La verdad que yo estoy muy contenta, yo sé que yo soy ya una boxeadora que ya estoy prácticamente en la última de mi carrera, quiero cerrar muy fuerte, pero mi hermanita me tiene muy motivada porque está aprendiendo demasiado. Qué bueno. Gracias. Gracias, señoras y señores. La gente ha brotado de nueva cuenta, como ya platicábamos, como en una erupción, señoras y señores, ante la victoria de la Kika Chávez, que la quieren como una niña consentida de estos lugares desde donde estamos transmitiendo. Así es, y ahora seguramente, tanto la Kika Chávez como toda la Kika Chávez como toda su esquina, todo su equipo de trabajo, a pensar para ir con la pelea estelar, en todo caso, contra Yvette La Roca Zamora. No quita el dedo del rey, no quita el rey, no quita el rey, no quita el dedo del reyón para ir por el título absoluto, Minimoska, que en estos momentos lo tiene La Roca. Así que seguramente van a encaminar todos los esfuerzos hacia ese lugar. Es lo que está buscando y estamos viendo los mejores momentos, finalmente 97-93, 97-94 y 96-94, eso es lo que vieron los tres jueces, una pelea muy pareja, Melissa McMorrow decepcionada de nueva cuenta que viene a México y no puede derrotar a las peleadoras locales, pero lo que es un hecho es que dio una gran pelea, pero no le alcanzó para derrotar a Jessica Laquica Chávez. ¡Vámonos rápidamente con el bravo de Felipe! ¡Adelante, Estrella! Jessica, creo que esta noche y esta pelea difícilmente la vas a olvidar. Enfrente tuviste un verdadero huracán, un molino de vientos que te tiraba golpes de todos los ángulos. Sí, la verdad es una peleadora, es un sinodal bien difícil, la pelea más complicada que he tenido en mi vida, Melissa McMorrow, pero voy por ti, Beth Zamora, y quiero el absoluto. Jessy, yo te pregunto, ¿por qué si el boxeo mexicano se caracteriza por ser técnico, tú cuando tiraste tu izquierda de jab, tu derecha, el 1-2, te dio buenos resultados? ¿Por qué no lo seguiste practicando? Bueno, la verdad es que Melissa se mueve muchísimo todo el tiempo, es muy difícil de agarrar, pero creo que cuando cambiamos golpes obtuve el mayor resultado y casi la andaba noqueando. Tiempo nos faltó, pero a prepararnos más para poder ser más contundentes. Precisamente ahí va la otra pregunta, al final, en el último asalto, casi estuviste a punto de noquearla con esos golpes que te mencionaba y que tiraste, ¿por qué no lo hiciste en los primeros asaltos? La verdad es que es bien difícil, Melissa, te digo, todo el tiempo se mueve, es difícil de agarrar y va entrando mucho con la cabeza, la verdad, eso sí te marca un poquito para que guardes la distancia, porque más que te golpea, te golpea con la cara. Última pregunta, ¿te sientes lista para enfrentar a una rival como lo es la campeona del mundo absoluta, Ivette La Roca Zamora? Claro que sí, me considero lista, estoy preparada, si en esta pelea tuve un mes de preparación, imagínate con más tiempo lo que le voy a hacer a Ivette Zamora. Ok, pues muchas felicidades, gracias. Muchas gracias, es dedicado a todo México, a todo Coacalco, gracias a Serubiela Vilavillera. Continuamos. Bien, hay las palabras de la Kika Chávez, que como ya lo habíamos mencionado, está que arde para ir por ese título absoluto en manos de La Roca Zamora. Sin duda alguna, pues ha quedado prendidito el escenario para poder presenciar esta combinación, habrá que trabajar, habrá que trabajar esa pelea. Ivette Zamora hace un buen rato que no pelea y tiene muchas ganas de combatir La Roca, una muchacha que también del Estado de México, sin duda alguna, ha llegado hasta ella estas palabras, ha de haber observado este combate. En el panorama luce bien este combate, que ya le hemos dicho hace un rato, Doc, se dio hace un tiempo cuando empezaba su carrera la Kika Chávez, Ivette le ganó. Efectivamente, de manera, señoras y señores, amables amigos de la República Mexicana, que en la esquina, la logística de la Kika Chávez tendrá que ser analizada, porque el día de hoy vimos a una Kika Chávez que por momentos fue superada, Diana. Así es, la que estuvo presionando en todo momento fue la estadounidense, fue hasta el cierre de esta pelea cuando la Kika presionó los mejores golpes. Sí, yo creo que para un servidor las puntuaciones eran más cerradas y McMurro hizo una gran pelea, finalmente no le alcanzó, Jessica por algo es la campeona y ahora buscando el título absoluto ante La Roca Zamora, pero McMurro ha demostrado que tiene mucha cuerda todavía y que sin duda alguna le puede dar pelea a quien sea. Sí, la interpretación que realiza Melissa McMurro arriba de un cuadrilátero, por supuesto que va a dificultar a cualquiera, a la más dragada, sin duda alguna. Sin embargo, hay antídoto para poder derrotar a un estilo tan resposo, tan difícil, tan duro como ella. Pero, ¿cuál es la mejor defensa? El ataque. Por eso está dicho lo que vimos el día de hoy. Sí, lo interpretó de esta manera cuando estaba terminando el combate y mire usted lo que estaba pasando, se nos andaba cayendo Melissa, pero qué difícil interpretarlo y verlo acá abajo para cuando tienes una rival así allá arriba, ¿no? Yo lo único que sí les quiero decir, y creo que todos estamos de acuerdo, quiero volver a ver a Melissa McMurro, es una gran pelea. Yo también. En septiembre, ¡vivan México campeones! El 6, en Super Bosca, la Barbie Juárez. El 13, una función histórica, la revancha, Mayweather Maidana. El 20, reaparece Carlos Cuadras. Y una mujer en el ring, la torre de Gino García. En septiembre, todos los sábados de Vox, gritarás, ¡vivan México campeones! Amables amigos de la República Mexicana, nos estamos yendo y ya viene el platillo, el bocado de Cardenal de Floyd Mayweather para enfrentar al Chino Maidana en una pelea que se exige. Sí, señor, el próximo 13 de septiembre a través de Televisa Deportes, Sábados de Vox, no se lo puede perder, lo estamos imitando. Y en cuanto a lo que vivimos hace unos instantes aquí en Coacalco, pues sí, reconocer el triunfo de la Kika, pero más la labor que hizo la estadounidense Melissa McMurro. Así que grandes peleas que podrán seguir a través de Sábados de Vox, en 6 de septiembre. Vamos a ver también a Mariana Labarby Juárez y ya lo platicaba mis compañeros, al mejor del mundo, el mejor Libra por Libra, Floyd Mayweather dándole la revancha a Marco René, el Chino Maidana, el 13 de septiembre. Amables amigos, a nombre de Mauricio Medina, en la producción de eventos especiales de Televisa Deportes, Alfonso Morales les agradece. Buenas noches.